Ante la proximidad del verano, muchas personas tanto de Lambayeque como de otros departamentos del país tienen pensado acampar en las playas, especialmente en Pimentel, pero eso no será posible porque mediante una resolución municipal, la cual se emitirá en los próximos días, se prohibirá la instalación de carpas y otro tipo de artículos en esta playa durante los primeros meses del próximo año. Bueno, en la última ordenanza que está por salir, me parece que está estipulado que no se instalen carpas en la playa. En exclusiva para UCB Noticias, el teniente en retiro del Ejército del Perú, César Rodríguez, jefe de seguridad ciudadana del municipio de Pimentel, señaló que con este tipo de situaciones se busque evitar que se produzcan ruidos molestos, que se ensucie esta playa y sean utilizadas para cometer actos obscenos que afecten la tranquilidad de los vecinos de este barrio. Aparte que también se va a hacer la difusión y la sensibilización para que la playa la mantengan los visitantes limpias sobre todo, aparte que la municipalidad va a hacer su propia limpieza en los horarios que ya están establecidos dentro del plan de verano que se está haciendo. Se viene analizando la posibilidad de que se evite también la realización de fiestas el 31 de diciembre, pero eso se evaluará en sesión de consejo para ver qué medidas se adoptan ante los problemas que se suscitan con la venta de bebidas alcohólicas en la playa. Gracias por ver el video.